Whatsapp es una aplicación que utilizamos prácticamente todos y cuando queremos enviar un vídeo solo lo podemos hacer de dos maneras o tenemos dos problemas principales, enviarlo como si fuera una foto o un vídeo cuando es bastante largo no nos deja enviar el vídeo completo y tendremos que recortarlo y enviarlo incluso por partes, cosa que no os aconsejo para nada la otra manera es enviarlo como un archivo y el problema de esto es que hay un límite de hasta 100 megas de tamaño del vídeo que es lo que podemos enviar, así que hay una opción o varias opciones que os voy a decir en este vídeo para que podáis enviar archivos pesados sin límites a través de Whatsapp, así que creo que va a ser bastante útil para muchos de vosotros quedamos hasta el final y decidme al final también algunas alternativas que vosotros tengáis antes de nada suscríbete que ya somos casi un millón de suscriptores y va a haber sorpresas en el canal cuando lleguemos a esa cifra y valora el vídeo y dime si al final te ha servido o no este vídeo, ya verás y la razón por la que Whatsapp si queremos enviar una foto o un vídeo que es muy pesado, en este caso un vídeo es que pesa demasiado y no lo admite por eso lo intenta acortar para que así pese menos lo que vamos a hacer nosotros para que nos deje enviar el vídeo completo va a ser comprimirlo y vamos a hacerlo a través de algunas aplicaciones, os voy a dar un método más adelante para hacerlo sin aplicaciones pero este es a través de una aplicación de comprimir vídeos, si ponéis esta frase en la App Store ya os van a aparecer muchísimas aplicaciones y todas ellas pues sirven prácticamente para lo mismo, yo os aconsejo esta de aquí que os voy a dejar también en la descripción para que la tengáis ahí perfecta, sirve en todos los países y es de una forma totalmente gratis este vídeo también recalco, es tanto para Android como para iPhone y la aplicación equivalente para Android te la voy a dejar también en la descripción es muy sencilla, una vez abrimos esta aplicación nos vamos a encontrar con este panel donde vamos a tener que elegir el vídeo que nosotros queremos comprimir y una vez elegimos el vídeo ya nos aparece el tamaño original a la izquierda y el tamaño comprimido un poquito más a la derecha es algo con lo que podremos ir jugando, podremos poner el índice de compresión al 50%, al 30% o al 15% también arriba a la derecha nos irá apareciendo el tamaño que va a ocupar finalmente yo os aconsejo que ocupe más o menos el 30% de índice de compresión para así que tenga una calidad pues tampoco tan mala como para que se vean píxeles pero no tan buena para que pese tanto además si nosotros vamos a enviar el vídeo a través de WhatsApp esa persona lo va a ver a través del móvil y no hace falta que tengamos una calidad súper buena porque se verá bastante bien directamente en el dispositivo móvil así que bueno os voy a enseñar por aquí un ejemplo de la compresión al 15% que me parece bueno pues demasiado exagerada y la compresión al 30% que para mí es lo correcto y lo que va a servir para que podamos enviar este vídeo a través de WhatsApp y este vídeo por ejemplo pesaba 700 megas que es un vídeo de aproximadamente 10 minutos grabado con el móvil y vamos a pasarlo a menos de 200 megas cosa que es una compresión bastante grande y que yo os recomiendo también podríamos utilizar el modo avanzado donde podríamos cambiar la anchura de vídeo la altura incluso la velocidad pero esto realmente no os lo aconsejo os aconsejo comprimirlo al 30% le damos a comprimir y ya lo solo tendríamos que esperar a que se comprimiese el vídeo es algo muy sencillo y que sirve para todos los vídeos que tengamos en nuestro carrete una vez ya pues ya se haya exportado podremos guardarlo directamente en nuestro carrete de fotos o también nos da la opción de eliminar el vídeo original yo no os lo aconsejo porque así podremos ir probando con el vídeo original diferentes compresiones para que finalmente nos deje enviarlo por WhatsApp una vez ya lo tengamos en el carrete ya solo tenemos que ir a WhatsApp de nuevo y ahora ya nos dejará enviar el vídeo que era bastante grande y ahora bueno pues se ha reducido de tamaño pero no ha perdido tanta calidad como a veces nos podemos imaginar si tenemos un Android el proceso es prácticamente el mismo simplemente nos descargamos una aplicación que os voy a dejar ya os digo en la descripción y el proceso sería similar simplemente subimos el vídeo elegimos el método de compresión y directamente ahí lo volvemos a descargar y ya lo podríamos compartir en WhatsApp nos enseño el proceso completo porque prácticamente es lo mismo que con iPhone así que ahora vamos con la solución número 2 que sé que muchos tenéis este problema y que esta opción tampoco os gusta mucho que es enviar un archivo directamente del vídeo ¿vale? podremos subir este vídeo a la aplicación de archivos o a cualquier otra plataforma y poder compartirlo en WhatsApp el problema es que hay un límite de 100 megas que tendremos que pues dar por hecho o virar antes para que podamos compartir el vídeo pero ojo porque hay otro sistema más otra solución que es la que yo prefiero en la mayoría de los casos y es utilizar WeTransfer ¿vale? simplemente os vais al navegador ponéis la URL que os va a aparecer en la descripción o simplemente aquí también lo estaréis viendo en el vídeo y aquí podremos subir un archivo un vídeo de hasta 2 gigas que nos va a crear un enlace que directamente pasaremos por WhatsApp y la otra persona solamente tiene que acceder al enlace y descargarse el vídeo lo que haremos es simplemente darle subir el vídeo a la plataforma de WeTransfer y va a estar disponible unos 7 días este enlace que nos va a crear tardará un poquito en subirse el vídeo a la plataforma, a los servidores y nosotros no tendremos que hacer nada solamente tendremos que copiar el enlace que genera la plataforma y compartirlo a través de WhatsApp, ya os digo que si es menor a 2 gigas vamos a poder hacerlo simplemente subiendo el archivo y ahí ya la otra persona va a poder descargarlo en su carrete directamente en iPhone lo tenemos que descargar y arriba añadirá este vídeo a la aplicación de archivos y desde aquí lo vamos a guardar en el carrete, es tan fácil como esto e incluso tendríamos una tercera o cuarta solución para aquellas personas que os guste más usar Google Drive pues de la misma manera podremos subir el vídeo a esta plataforma y luego una vez subido el vídeo vamos a poder compartirlo con personas a través de un enlace, a través de WhatsApp pero antes debemos darle acceso a esas personas simplemente aquí en compartir con amigos y obtener enlace vamos a presionar sobre esta opción de solo lectura y ya podríamos copiar el enlace y pasárselo a esa persona esa persona cuando reciba el enlace, si tiene la aplicación de Google Drive se va a abrir directamente el archivo y ya solo tendrá que darle a los tres puntitos darle a abrir con y aquí elegir la opción de descargar este vídeo es una opción un poquito más complicada pero realmente también es súper útil porque no tenemos esos 2 GB de límite que nos da WeTransfer podemos hacerlo todo esto con otras plataformas esto de los enlaces, por ejemplo con Dropbox o con aplicaciones como Mega y es otra opción para enviar un vídeo bastante grande a través de WhatsApp sin límite y de una forma totalmente gratuita así que con estas opciones ya os he dado algunas para que os guste al menos una que podáis realizar y creo que la más sencilla es la primera porque todo el mundo lo hace de esta manera aunque sí que es verdad que WhatsApp comprime un poquito más el vídeo de la primera manera a la hora de enviar el archivo como tal no lo comprime tanto, ni siquiera lo llega a comprimir así que también sería otra opción decidme en los comentarios si os ha gustado este vídeo si os ha sido realmente útil, puntual, lo que ayuda muchísimo no solo a mí, también a las personas que llegan a saber si realmente este vídeo es útil o no decidme en los comentarios si tenéis otra opción que pueda ser factible ponedla y yo como siempre fijo el comentario que más ayude a las demás personas porque ese es el objetivo así que chicos, muchísimas gracias por estar ahí de verdad que me apoyáis muchísimo y lo agradezco más aún así que nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao!